Oprimidos por necios encorbatados Que se hacen sus reyes para protegerse el ano Viven en la impunidad que se han creado Siempre a Dios rogando y por el culo dando Se que dueños de esta tierra En nombre de Dios y de su puta madre Construyendo más fronteras Para luego poner precios a las piedras Precios a las piedras Precios a las piedras Pero yo no pido perdón a los de arriba Y a su tía acabo en Dios En la pantera y en la policía Que viva la anarquía Mano Dura Es su única respuesta Contra Un pueblo Que no aguanta más derrotas Me dicen que van de espaldas a la sombra En mi pueblo eso se llama demagogia Asesinos Protectores Del verdugo y del delfajo en la cartera Como quieren que les voten Si los miro y pienso que esto es una mierda Que esto es una mierda Que esto es una mierda Pero yo no pido perdón a los de arriba Y a su tía acabo en Dios En la paz de ayer Quien se empeña en censurar Los gritos de libertad Quien tortura y asesina en nombre de la paz Quien quiere justificar Quien quiere justificar Siglos de desigualdad Diciendo que no somos capaces de autogestionar Pero yo no pido perdón a los de arriba Y a su tía acabo en Dios En la paz de ayer, en la policía Que viva la anarquía ¡Que viva, 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 viva! ¡La anarquía! ¡Que viva, 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 viva! ¡La anarquía! ¡Que viva, 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 viva! ¡La anarquía! ¡Que viva, 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 viva! ¡La anarquía!